Un saludo al doctor Arbella Cuidame bien Que lo vivo en serio Quiero que estés caminado esta vez Voy a fumar mientras espero Voy a formar por el espacio mejor Rana, 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 wave Rana, 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 wave Rana, rana, wave Rana, wave Rana, 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 wave A ver Rana, 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 wave ¡Tengo fuerte! ¡Gracias! Entiendo que siempre me pierdo, pero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un escaseo mejor. La-la-la-la-la-la-la-wee-ki, oh wey. La-la-la-la-la-la-la-wee-ki, oh wey. La-la-la-la-la-la-la-wee-ki, oh wey. Muchas gracias, Carlos Lourdes. La canción, el río en serio, lo primero que sí es, ahora está. Muchísimas.